En la versión estenográfica oficial de esta Cámara de Diputados, hay una versión distinta a la del acta. Usted no puede someter a votación la realidad. Usted es profesor de Derecho Constitucional. Usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Lo que acaba de hacer es una vergüenza. Es ilegal. Todos estuvimos aquí y vimos que votó por su teléfono celular. La versión estenográfica oficial de la Cámara lo dice. Nosotros no podemos alterar la realidad mediante votaciones, Presidente. Esto es un hecho ilegal. Es gravísimo que se haya permitido que en un acta, que en un documento oficial de esta Cámara de Diputados se altere lo que pasó.